Es una persona acomodada, de clase media, clase media alta, que no está adiestrada para verse en situaciones adversas, él directamente. Por lo tanto, cantó de una vez, yo nunca di esos cursos, hagan lo que tienen que hacer conmigo, pero salgamos de esto rápido. El Pepca acaba de publicar hace apenas unas horas y de hecho lo subimos a nuestro Instagram y al fanpage Aneudi Santos Deo. Una infografía, es decir, un documento en el cual usted tiene texto y gráficos y se explica de manera muy simple y llana todo el entramado en el cual habría incurrido Jan Alain Rodríguez, el ex procurador, en sus cuatro años en la procuraduría. Cosas, o todo lo que ellos entienden que es digno de ser castigado, ¿no? Dentro del contexto de la ley. Entre las tantas cosas que han surgido, se ha revelado, oigan esto, que el ex procurador habría tomado el sistema antidrón de la propia procuraduría para uso doméstico. Es decir, que Jan Alain agarró ese sofisticado sistema y lo instaló en una de sus villas de casa de campo para que si, entre otras cosas, cualquier medio o una persona que tuviese curiosidad de conocer las dimensiones de esa propiedad decidiese filmarlo con un dron, no, 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 no pudiese hacerlo porque ese sistema lo iba a impedir. Es decir, el procurador tomó un asunto que era de utilidad de Estado para uso personal. Eso también es reprochable. Eso también se puede castigar. Ahora, dentro de las tantas cosas que van a seguir surgiendo en todos estos días, como esto que destapó Tomás Castro de que hay una vinculación entre Jan Alain y los 6.5 millones que se habrían robado de la villa, también en casa de campo del general Lluberes Montaz por el hecho de que hay una conexión entre la tía, la tía que es la esposa, la esposa del general, y la señora que es la esposa, que es a su bestia de Jan Alain. Pero dentro de todas estas cosas que se pueden citar, sobre las que se pueden hacer análisis y que a su vez se pueden convertir en primicia, ninguna, oigan lo que voy a decir, y lo quiero exponer de una manera, digamos, frontal y escueta, ninguna es de tanta utilidad para la procuraduría, para el Ministerio Público, como el testimonio que acaba de dar Miguel José Moya. Eso se publicó en la prensa y nosotros, que parece que tenemos una especie de crisis de atención a nivel colectivo que es grave, no hemos deparado en eso. Quizás por el hecho de que se trata solamente de 20 millones de pesos, pero el punto no está ahí. El punto es que es la forma más fácil y breve de acorralar a Jan Alain. Por eso la revelación de Miguel José Moya, de que él nunca impartió un curso en la procuraduría, lo cual se traduce en que esos 20 millones de pesos se pusieron en sus manos de manera alegre, es la forma más expedita de acorralar a Jan Alain, y al mismo tiempo que éste decida, sabiendo que no tiene otra moneda de canje más efectiva, hundir a Danilo Medina. Por eso es que tenemos que prestar atención a cuando Miguel José Moya, asesor, entre comillas, de la procuraduría, admite que él no dio esos cursos. Y es evidente porque este hombre no tiene el temple de un Adán Cáceres. Miguel José Moya es una persona acomodada, de clase media, clase media alta, que no está adiestrada para verse en situaciones adversas él directamente. Por lo tanto, cantó de una vez, yo nunca di esos cursos, hagan lo que tienen que hacer conmigo, pero salgamos de esto rápido. Cuando a Jan Alain le dice a sus abogados, mira, te están acusando de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Pero aunque hay pruebas, el proceso jurídico para llegar a una condena sobre esas cosas es más largo. Pero Miguel José Moya acaba de decir que él no dio esos cursos. Es decir, un imputado, una persona asociada a ti, ha cantado, ha dicho que ese dinero tú se lo diste, se lo entregaste a él sin él darle a la procuraduría aquello por lo que se le pagó, que era básicamente unos cursos para enseñar al personal de la procuraduría, sobre todo al de comunicación, en el adiestramiento del manejo de temas de crisis de tópicos puntuales, como por ejemplo Tucanos, la constructora brasileña, el tema de César, etcétera, etcétera. Esos cursos nunca se dieron porque en verdad eso era un pretexto para justificar ponerle 20 millones de pesos en las manos a Miguel José Moya para que él se encargara de pagarle a comunicadores para fusilar a Miriam Germán. Y miren cómo terminó todo. Pero esa adelación o esa confesión más bien de Miguel José Moya es clave para hundir a Jan Alain. Y finalmente que este, es decir, el ex procurador diga, no me queda de otra más que hundir a Danilo Medina. Y sobre todo, cuando es muy probable que el ex procurador sepa cómo ha caído su desgracia en la cúpula del PLD. Porque a pesar de que Danilo Medina mandó la raya de que hay que hacer todo lo posible por salvar a Jan Alain, yo no sé si los abogados de él saben lo que vamos a revelar justo en segundos sobre este tema. La reacción de esa cúpula del poder del PLD a la caída del ex procurador. Tenemos los mejores peloteros del mundo. Tenemos cervezas artesanales exisitas. Tenemos una música urbana que está, digamos, comenzando a tener un éxito palpable en el exterior. Pero también tenemos una de las mejores muestras de cacao del mundo. Lo cual nos permite confeccionar y producir chocolates con potencial para exportar sabrosos. Es hora de que conozcas esas marcas de chocolate que están en el mercado local, que se hacen aquí. Y que también están disfrutando gente de todas partes del mundo. Para que las conozcas una por una, solo tienes que visitar chocolate.do, el site oficial del chocolate dominicano. Chocolate.do ¿Qué es lo que está pasando en el PLD? Me voy directamente a la figura de Gonzalo Castillo. Gonzalo, amén de las diferencias que ha tenido con Danilo en los últimos meses. Es una persona, como he dicho, en otras ocasiones, leal o tiene un código de honor. Pero aquí hay una jugada política que se acaba de dar de cara a Gonzalo Castillo. Gonzalo está contento. Gonzalo está despreocupado. Porque Gonzalo entiende, y esto no es muy desaterrizado, que la desgracia de Jean Alain hace que la opinión pública deje de enfocarse o esperar que él sea el próximo a caer. Porque ya la gente se siente paga. Ya la gente asimila con razón que en cualquier momento Jean Alain va a delatar a Danilo Medina. Y por lo tanto, ese hecho, ese ejercicio desvincula o saca más bien a Gonzalo Castillo de la ecuación. Sobre todo cuando él sabía algo que nosotros revelamos hace ya dos o tres días atrás. Que Miriam Germán, en particular, estaba interesada en Gonzalo Castillo. No en el ex procurador. Porque Miriam veía a Jean Alain como un muchacho demandado de Danilo Medina. Pero a Gonzalo Castillo lo veía como un brazo ejecutor que estaba directamente comprometido con el expresidente. Gonzalo Castillo sabía todo eso. Pero hay un punto. Gonzalo, de manera inteligente, aunque a mucha gente le cueste trabajo creerlo, estaba jugando con la división interna que existe en la procuraduría entre Miriam y Jenny Berenice. Él sabía que Jenny quería a Jean Alain. Porque había un asunto personal entre Jenny Berenice, Wilson Camacho y Jean Alain. Y es el ninguneo del cual fue víctima Jenny Berenice en los cuatro años del ex procurador. No sé si recuerdan que a Jean Alain se le criticó mucho el manejo o las decisiones que él tomó en torno a Jenny Berenice siendo el procurador. Pues ahora le llegó el turno a ella y la muchacha se la ha desquitado. Amén del aspecto objetivo de los temas que lo comprometan. Pero nadie puede negarme a mí que ahora Jenny Berenice se está desquitando con el ex procurador ese ninguneo que él le hizo a ella durante cuatro años. Porque la carrera, el ascenso de Jenny Berenice estaba en las manos de Jean Alain. Y este lo que hizo fue tomar una decisión que en términos de ascenso la engavetó. Gonzalo Castillo sabía que Jenny iba por Jean Alain, mientras que Miriam iba por él. Pero él entiende de manera acertada que la gente se va a conformar con el pan y el circo de Jean Alain. Por eso, y aquí viene la revelación y la primicia, cuando Danilo Medina le pide a Gonzalo Castillo que ponga su cuota para salvar a Jean Alain. Este se ha quedado de brazos cruzados porque sabe que la caída de Jean Alain lo libera a él, al menos en ese momento. Porque también la procuraduría, Jenny y Wilson saben que el pleito con Gonzalo Castillo, aunque ellos puedan ganar, es más difícil. Y es más difícil porque Gonzalo se ha preparado jurídicamente. Todo lo contrario a Jean Alain, que cometió el error de que en una exacerbación psicológica de su posición, estando fuera del poder, no se preparó. Y aunque sí se le podía echar manos, era el elemento más débil, más endeble. Porque Jean Alain, contrario a lo que usted y yo pensáramos, se sentía todavía poderoso. Y es ahí donde se convierte en un factor más débil, porque estaba confiado. Y esa arrogancia se deja ver en el manejo que él le dio a su situación en la entrevista que le concedió a Roberto Cavada. Fíjense lo que dijo, miren su lenguaje corporal, se sentía una persona, oigan esto, una persona lejos de caer en desgracia. Porque es verdad que Jean Alain Rodríguez se sentía intocable. Se sentía lejos de caer en lo que está hoy en día. Y eso, o trabajar con ese esquema mental, lo llevó siempre a sentirse confiado y a no prepararse. Todo lo contrario a Gonzalo Castillo, que desde el primer día de salir del poder, sabía que en cualquier momento lo podían atrapar o echarle manos. En consecuencia, se fue preparando a nivel jurídico. Yo no estoy diciendo que si lo someten, no se tenga las de ganar. No, no, no. Estoy diciendo que será un pleito más complejo. Y que Jenny Berenice y Wilson Camacho, sabiendo esto y analizando el perfil de Jean Alain, se dieron cuenta de que era al vuelo el elemento más débil en este eslabón, por el cual se podría llegar a Danilo Medina. Todo lo contrario al juicio que hizo de manera particular Miriam Germain. Quizás aceptándole, no sé, estoy especulando con esto último, quizás aceptándole de manera humana y genuina el perdón que le pidió Jean Alain cuando le dijo, perdóname, usted sabe magistrada que yo solo cumplía órdenes. Pero eso ya lo expliqué con lujos de detalle en otro capítulo. Danilo Medina le ha pedido encarecidamente a Gonzalo Castillo que aporte recursos para salvar a Jean Alain. Porque actualmente la barra de defensa que tiene el ex procurador no es la más poderosa que digamos. No se ofendan los abogados que están llevando el caso actualmente. Me refiero a Viallipumarol y al señor Figueroa. No, no estoy hablando de, no estoy poniendo en duda su competencia. No, estoy diciendo que el caso es tan complejo que amerita una barra de defensa artillada. Y para eso se necesitan muchos millones de pesos. Estamos hablando, señores, de por lo menos 100 millones de pesos dominicanos. Porque ningún abogado va a asumir ese caso sin que no le pongan una moña alante. Porque Jean Alain, y eso lo saben ellos, ya no es Jean Alain. Me voy a entender. Jean Alain ya no es el procurador en ejercicio. Es un simple civil que cuenta con la empatía del expresidente Danilo Medina. Díganme ustedes qué tanto puede pesar contar con la empatía del expresidente Medina en la actual situación. Y así como ustedes ven que están las cosas. Gracias.